¿Qué es lo que nos ha insistido en el gobierno de la República? ...hacia el país que lo requiere, pero que también debemos ser vigilantes y a partir de eso estaremos evaluando dentro de un año qué posibilidades reales para poder dar una segunda autorización. Igual queda, digamos, políticamente ustedes obligan al gobierno a venir cada año si lo cumple y si lo necesita. Así es. ¿Esta discusión entonces se prolongará por prácticamente todo el gobierno? Bueno, es que yo creo que es parte de la responsabilidad nuestra asegurarle al costarricense que el gobierno va a tomar las medidas requeridas para que realmente haya un verdadero equilibrio en temas de finanzas públicas. Aquí le hemos pedido sacrificio al costarricense, dentro de poco entra a regir el proyecto fiscal en todos sus alcances y también el gobierno tiene que socarse la paja y nosotros creemos que esta es la forma de controlar que eso efectivamente se hace. Y ustedes, digamos, quedan con la papa en la mano en cierta forma, con el gobierno, digamos, agarrar el cuello en cierta forma. Bueno, porque además es una responsabilidad de la Asamblea Legislativa, hay una potestad constitucional y nosotros queremos ejercer.